Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo a los hermanos Marta Palma Troconis, querida amiga y compañera, y Héctor Palma Troconis. Ellos ambos son productores generales del Camino del Guerrero, un documental que está en el cine actualmente, no sé si en toda Venezuela, aquí en Caracas, ya ellos nos los van a decir, y Héctor también es el director general de la película, del documental. Bienvenidos ambos, un gusto tenerlos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias Carolina por la invitación. A ver, el Camino del Guerrero está nominado a tres premios Emmy, qué orgullo, qué orgullo. ¿De qué va el documental, Marta? Bueno, el documental trata de tres niños venezolanos con diabetes tipo uno, tres guerreros azules, que, bueno, su vida, cómo transcurre en la consecución de insumos y de recursos para poder tener controlada su condición. Son tres historias hermosas, con tres contextos totalmente distintos, pero son tres niños valientes, son tres niños fuertes, son tres niños que son un orgullo para la organización. ¿Qué edades tienen? En aquel momento Nicole tenía doce, Nelianis diez, y once tenía Dilberson. Ya eso ha pasado tres años, cuatro años ha pasado desde la filmación de ese documental. O sea, que ese documental se filmó en la época de la peor escasez de todo. Ciertamente, en el dos mil diecisiete, ciertamente, digamos que el tema de los insumos siempre ha estado mal, pero de maneras diferentes. En aquella época no había insulina, no había tiras reactivas, y era imposible conseguirlas. Ahora las hay, pero no hay manera de acceder a ellas porque el costo es muy alto. Entonces, hay miles de maneras de no acceder a los recursos, y bueno, digamos que en este momento el tema es el recurso económico para poder acceder a esos insumos. De hecho, eso fue un dato súper curioso, interesante, revelador y quizás trágico, que cuando hicimos la actualización, para cerrar un poco la historia, cuando estábamos en proceso de postproducción, un poco preguntarle a mi hermana cómo estaba todo para adaptar la historia en función de cuándo se había rodado y cuándo se está terminando la historia, porque los documentales suelen tener ese tema de que, bueno, toma tiempo después de terminarlos. Y para mí fue muy revelador y trágico el hecho de que la misma información que estabas poniendo al final para dar un estatus de estos personajes era la misma, independientemente de que el contexto o las circunstancias fueran distintas, pero el problema de la consecución de insumos y que estas familias y estos niños accedan a los insumos es de alguna manera la misma imposibilidad que cuando la rodamos o cuando la estamos terminando. Bueno, es que te iba a comentar justamente que conozco una señora que es diabética, que tiene que medirse la insulina y resulta que los hijos compraron un medidor, un glucómetro y no se consiguen las tiras activas. Las tiras esas, porque las tiras no sirven para todos. No, están casados con los glucómetros, son muy fieles, ellos están casados unos con otros, no pueden estar con las citas con otro glucómetro ni el glucómetro con otro cinto. Muchas familias en Venezuela tienen una colección de glucómetros justamente por eso y eso quizá es algo absolutamente atípico, no debería ser, deberías tener un glucómetro con tus tiras y conseguirlas en cualquier lugar. En Venezuela una familia tiene que estar haciendo gincanas por todas las farmacias para llegar a poder unir y machar el glucómetro que tienen con las tiras reactivas que puedan conseguir. Las tiras reactivas entiendo que es parísima. Absolutamente. Otra cosa, como decía mi hermana, el tema del costo que obviamente pues se hace muy, muy, muy imposible para muchas familias en Venezuela. A ver, la crisis es la que las tiras principalmente porque los niños en el hospital reciben cintas de un glucómetro suma que tiene que, es un glucómetro cubano y algo pasó con ese convenio que desde hace meses no llegan cintas a Venezuela y la crisis es justamente ahorita de cintas reactivas. Ah, o sea que no se pueden medir la glucosa. No se puede medir el azúcar, el azúcar no se puede medir si no, si no es con, con una, con glucómetro. Entonces, claro, si tú no sabes cuánto tienes, te estás inyectando la insulina a ciegas. Ay, Dios mío, qué horror. Entonces, se queden muy altos o ya sea que se queden muy bajos y entonces es allí en donde se inician las complicaciones de estos niños, que no queremos que sucedan. Pero por supuesto que no. Y yo quiero saber cuál fue la motivación de hacer un documental sobre tres niños con diabetes. A ver, Héctor. Porque no es en Venezuela. En principio, en principio la motivación vino un poco por visibilizar a la, a guerreros azules, pero también visibilizar la condición como tal, porque bueno, hay una gran desinformación. Esto es una condición que hasta que no te llega, pues no sabes nada de ella, ¿no? E incluso hay una cantidad de mitos y realidades respecto a la condición, porque muchos la asocian con la diabetes tipo 2, que bueno, que tiene otras características completamente distintas. Entonces, había una necesidad de parte de guerreros azules, y hablo por mi hermana y por ellos, que había una necesidad como de visibilizar eso. Y en principio ella, desde su lugar periodístico, me propuso hacer unos micros documentales a través de historias emblemáticas que pudieran ser representativas de la fundación. Y ella hizo todo un primer listado de 15 casos que después terminaron, terminamos reduciéndolos a tres. Y en principio iban a hacer eso, Carolina, o sea, micros pequeñitos de tres, cinco minutos, pero nos encontramos con que las ideas a veces tienen su propia forma y cuando nos encontramos con el material, con lo que de alguna forma se estaba queriendo abarcar, que era el día completo de un niño, desde que se levanta hasta que se acuesta, y esa variable de la glucosa allí como, como una especie de alarma. La espada, la moble. Te tengo que interrumpir porque vamos a identificar el circuito. Ya regresamos con los hermanos Palma Troconis. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estoy conversando con la periodista Marta Palma Troconis y su hermano Héctor Palma Troconis. Ambos son productores del Camino del Guerrero. Es un documental que está en los cines de Caracas. Está también en el interior, Marta. Sí, está en el interior, pero eso sí lo sabe más mi hermano, que es el que maneja toda la parte con Cines Unidos y eso sí, esa es su área. Ok, Héctor, cuenta. Estamos siendo distribuidos por Mundo de Película, que es la distribuidora de Cines Unidos, pero estamos exhibidos en ambos, en ambos circuitos, tanto en Cinex como en Cines Unidos, en 19 salas, lo pueden chequear en cualquiera de las páginas web de ambos circuitos, dónde está y pues acceder al documental y al horario. Ahora, me dejaron impresionada con esto de la historia de los glucómetros y porque lo que dijo Marta es cierto, o sea, te estás inyectando insulina a ciegas. Entonces, ¿cómo sabes? O sea, estira de pegar y de repente te puede dar que un hiperinsulinismo, no sé. Una cetoacidosis, una cetoacidosis puede llevar a un niño fácilmente a una terapia intensiva en cuestión de semanas y el caso que se ve inmediato sería una hipoglicemia donde el niño puede sencillamente desmayarse y convulsionar. La ventaja con la hipoglicemia es que los niños usualmente tienen los síntomas y se sienten mal y eso hace que su familia y él mismo se defienda y busque algo de azúcar para que la tome y le suba el azúcar. Pero ciertamente, si no tiene un glucómetro, es el cuerpo el que dice cuando está bajo, cuando está alto y es terrible porque ciertamente vas a tener los síntomas cuando estés bajo, pero los síntomas de cuando estés alto es porque estás muy, muy alto y porque tienes mucho tiempo con el azúcar alta. Entonces, allí es cuando puede tener la complicación de una cetoacidosis que te digo, puede ser que entren en terapia intensiva. Wow. A ver, Héctor, ¿cómo te afectó personalmente hacer un documental tú como director con tres niños que tú sabes que está representando la realidad venezolana de este momento? Bueno, me tocaste una tecla porque es que esta es la primera vez que hago una producción audiovisual sin ningún tipo de pretensión artística, sino con la necesidad de visibilizar una causa que viene íntimamente ligada con la realidad, con mi realidad familiar. Porque, bueno, mi hermana funda Guerreros Azules a partir del debut de mi primer sobrino, Juan José, con la condición. Y bueno, y ahorita en pandemia debutó su hermano menor de dos años, Héctor José, y bueno, mi hermana pues tiene lo que en principio fue una manera de sanar a través de hacer la fundación, pues se convirtió, creo yo, en una misión de vida cuando sus dos hijos debutan con esta condición. Entonces, digamos, para mí fue... En esos tres niños vi representada una realidad que me toca en lo más íntimo. Entonces, nunca había tenido una situación de las características de mi oficio tan íntimamente ligadas con mi realidad personal, familiar. Entonces, de alguna forma, como ya he dicho varias veces, el arte también tiene la capacidad de sanar y de convertir en arte, ¿no? Y de alguna forma, eso es lo que ha sido este documental que servirá para sensibilizar a muchas familias, a muchas personas acerca de esta condición, porque si bien la condición o si bien el documental muestra una realidad bastante dura en un país como Venezuela, al mismo tiempo muestra una gran lección de resiliencia, de esperanza de estas familias que a través del amor de sus padres, estos niños, se ven acompañados. Entonces, creo que la condición definitivamente es una condición que se puede manejar sin ningún problema. Un niño puede llevar una vida completamente plena y sana. Claro. Y como sin ningún problema, el tema está en que nunca... A principios del siglo XX, perdón, cuando la diabetes era una sentencia de muerte. Pero caramba, pero tienen que estar, tiene que haber los insumos y tiene que haber lo que se necesita. Marta, te aplaudo, te aplaudo lo que estás haciendo, amiga. Qué linda. Gracias. Mi hermano y me siento profundamente orgullosa de él, ¿sabes? Realmente es maravilloso que estemos juntos en esto y nada, me conmovió escucharlo hablar, ¿sabes? Con tanta propiedad de todo. Pero sí, realmente estamos haciendo una gran labor y me siento profundamente orgullosa de ella y y qué bello que mi hermano esté también ligado a este tema. Totalmente involucrado. Se nos acabó el tiempo. ¿Ustedes tienen redes sociales de los Guerreros Azules que la gente los pueda apoyar? Sí. Nosotros tenemos ahorita una recaudación de fondos importante que la vamos a terminar a finales de noviembre. El link para esta recaudación de fondos que va para los niños que debutan con diabetes está en mi link de mi Instagram, Marta Palma Troconis, y está en el link de Guerreros y en Bajo Azules. Esa información es importante porque esas donaciones van directamente para esos niños que recién debutan con la condición. Guau. Muchísimas gracias a ambos y éxito con el documental y que se ganen todos los Emmy para los que están nominados. Amén. Despedimos a Marta y Héctor Palma Troconis. Identificamos el circuito. Ya venimos.